O sea que debe haber mucha rinitis alérgica. Sí, es que hay mucho, Mirta. ¿Qué es la alergia? En realidad, esta es la fecha de la rinitis alérgica, Mirta. La rinitis alérgica es una afección mundial y es la enfermedad crónica más común. Hay 600 millones en el mundo, muchísimo, entre el 30 y el 40 por ciento. Y se cree que para el año 2050 la mitad de la población será alérgica. Y quizá tenga que ver en eso la contaminación ambiental y el cambio climático. En Buenos Aires se hizo una prevalencia, porque no había un número, el año pasado que fue presentado por la Asociación de Alergia, y se sabe que hay 20.5 por ciento de pacientes alérgicos. La rinitis alérgica no se da en cualquier paciente, sino en aquel que tiene una carga genética, o sea que su padre, su madre, alguien tiene un antecedente alérgico, más la contaminación ambiental, que puede ser del exterior, en este caso los pólenes, son los de esta fecha, y en especial el plátano, que es el más danino. Y también puede ser la intradomiciliaria, donde está el polvo de casa, en las alfombras, están los ácaros. Y entonces, todo eso externo reacciona sobre el sistema inmunológico, y hace que el sistema inmunológico libere sustancias, y de esa manera reaccione de forma exagerada y desproporcionada. Entonces se producen... Déjame que te interrumpa, le estás tirando todo el querosén a las plantas. No, no estoy tirando todo el querosén a las plantas. Hasta ahora no hablaste de las contaminas. Yo digo acá, hay tanta polución, los autos, toda esa mugre... Si tengo tiempo lo puedo hablar. Si tengo tiempo lo voy a hablar. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que eso no salía a cortar árboles, viste? Yo soy muy ambientalista. No, perdón, perdón. La señora me preguntó acerca de la reunión realética... No, yo no te quiero pelearte, te pregunto. No, no estoy peleando. Simplemente estoy diciendo lo que sé y lo que aprendo y lo que hago. Nada más. Y yo hablo de lo mismo. No hablo de ninguna cosa que no sé, que no aprendo y que hago. Yo te respeté. Yo también, yo planto árboles. Entonces a mí me suena, viste, una política de... Bueno, doctora, hay 75.000 ejemplares de plátanos. ¿Sabe que sí? ¿Es cierto? Sí, es cierto. Es decir, el 15% del total. En total hay 500.000 árboles en Buenos Aires, de los cuales el 75% son plátanos. Pero también hay arce, hay fresno. Pero lo que pasa es que el plátano es el más danino, porque ustedes van a ver en esta zona... Se ven volar, sí, sí. Sí, y cuando hay viento, como tienen un peso molecular muy liviano, el polen es fácilmente transportable. Y donde viene es en los alérgicos, en la conjuntiva de los ojos y en la nariz. Y ahí aparece la sintomatología, que es lo que quise contar. La sintomatología... Entiendo lo que él quiere decir. Sí, Nacho. A ver si podemos entendernos. Cuando la gente... Es cierto todo lo que decís, ¿eh? Sí. No lo dudo. Pero cuando la gente te escucha decir que el plátano es el peligro, el plátano es el peligro, el plátano es el peligro, no falta nunca... No dije que es lo más danino. Lo más danino. No falta nunca un político mediocre... Es que también de eso voy a hablar. ...que se le ocurre cortar los plátanos. No se puede. No se puede. No se puede. Acá se hacen tantas cosas que no se puede. Pero si vos vas, amiga, si vos vas por la zona de Boedo o por un montón de lugares, es ornamental el plátano. Y protege, porque es un palmón, como decía hace un rato. Y protege de la contaminación ambiental que vos me preguntabas. Ok, ok. Si antes ella también...